Hola 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 Cosas para las que no sirvo Hay muchas cosas para las que soy bueno Por ejemplo, ser bonito Soy bueno para eso Soy bueno para estudiar Soy bueno para aprender idiomas Pero hay cosas para las que no soy bueno En lo absoluto Y porque tengo una camisa diferente Ay Así que van a haber unas dramatizaciones Como en todos mis videos Para que vean para las cosas que no ¿Cómo? Para que vean Para que vean para las cosas Para que vean De las cosas para las que no sirvo Para que vean las cosas Para las que no sirvo Para que vean las cosas para las que no sirvo Así que sin más preámbulo Vamos a la Escena que viene Ya ven muchachos No hay unanimidades por favor Ya ven muchachos No hay unanimidades por favor Sí, dos, dos No hay unanimidad por favor No hay unanimidad por favor hola hola que tequi que tequi que llame donde esta? hola tu termina para comunicarse social porque yo estoy nuevo pues y porque yo estoy nuevo y no ay que gracioso y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que le den me gusta y lo mas importante de toda importantividad es que se suscriban a mi canal recuerden que cuando se suscriban le tienen que dar a la campanita de aqui al ladito los saludos esteban que? ay que raro es esto si, si ya se que quieren los saludos pero hoy no puedo darle nada mentira los saludos ahi vienen, ahi vienen con otro Luis seguramente con otra camisa vamos Luis vamos Luis del que edita haz tu magia ok se me daño la tablet pero igual quería mandarle saludos asi que agarre el telefono a mi hermano sin permiso y ya me voy a la universidad asi que los saludos son estos un saludo para CAE para Kenny para Soy Luraletra Alaya para para todas las personas que van a estar apareciendo por aqui ahi ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Grabando el...! ¡Ay, seré estúpido! ¡Yo no voy a poner eso en los bloopers! ¡Oh, acá vamos a crear un blooper! ¡Hola, blooper!